La Organización Mundial de la Zulu fue muy clara al respecto. Ellos informan que se ha determinado que las camas solares están relacionadas con la incidencia de cáncer, tanto de piel como ocular, en las personas que tienen uso ácido, por supuesto, y repetitivo. ¿Quiénes hacen un mal uso? Quienes hacen un uso ácido. Me gustaría no hablar de buen uso o mal uso, porque en realidad los dermatólogos desaconsejamos el uso de las camas solares. Pero no están prohibidas, sino que están reguladas. No, están reguladas. Todavía no están prohibidas. Pero la Organización Mundial de la Zulu fue muy clara. ¿Por qué, doctora, esta advertencia así tan contundente? No, digo que hay... ¿Qué provoca? ¿Qué pasa con la piel, con estas exposiciones? Hay que recordar que el uso de radiación en la piel de cualquier ser humano es acumulativa, progresiva e irreversible. Es como una cuenta en la cual uno deposita, pero nunca puede retirar. Entonces, eso produce a lo largo del tiempo y de las exposiciones prolongadas y repetitivas, una serie de cambios. Esos cambios se pueden traducir como extremos en un cáncer. Y en estados intermedios, envejecimiento de la piel, manchas, agravamiento de enfermedades preexistentes en el paciente, como lupus, dermatomiositis, agravamiento de otras enfermedades como la rosácea, incluso brotes de herpes simple, que hay mucha gente que lo tiene. Y también, que hay muchos que no lo saben, producción de problemas fotoalérgicos o fototóxicos cuando el paciente está recibiendo en ese momento determinados medicamentos tan comunes como antibióticos, antidepresivos, antihipertensivos, anticonvulsivantes. Y a lo mejor el paciente no lo sabe y el que regula o promociona la cama solar tampoco tiene por qué saberlo. Yo hace 12 años que trabajo de esto. En Rosario, ¿tenés una empresa? En Rosario, sí. Y no, menores no es la mayoría. Es más, muy rara vez chicos jóvenes van solos. O sea, las únicas veces que tenemos chicos jóvenes son quinceaneras que van con sus mamás. Claro. O sea, y nosotros siempre pedimos autorizaciones, muy parecido a como los tatuajes que va acompañado de los padres. Ahora, a partir de esta normativa estaría prohibido ni con la autorización de padres, ¿no? Totalmente, sí. De todas maneras, yo puedo hablar no como un profesional, porque no tengo conocimiento científico, pero sí tengo un conocimiento de experiencia personal y como negocio. ¿Vos tomás sesiones de cama solar? Sí, sí, por supuesto. Yo tengo 12 años con mis propias camas solares, en las cuales yo tomo con mis camas solares, y aparte hace desde los 18 años, o sea, muchos años más, que tomo cuando ni siquiera había centros de bronceados acá en Rosario. Y la verdad que yo por ahí me comparo mi piel con chicos, y yo tengo una piel rubia, con ojos claros, soy muy blanco. Entrás dentro de... Cualquier dermatólogo a mí, claro, no, no, entro dentro del factor de alto riesgo, cualquier dermatólogo a mí me mire y me dice, vos tenés terminantemente prohibido tomar cama solar. Sin embargo, yo creo que tomar cama solar es mucho mejor que tomar sol. ¿Por qué? Porque vos vas al sol y en el sol estás expuesto todo un día, una hora, dos horas, y nunca sabés cuál es la radiación del sol en ese momento en el cual vos estás tomando. Sin embargo, la cama solar vos tenés 15 minutos, no más, la sesión es 15 minutos, o sea, que tu cuerpo está recibiendo una radiación durante 15 minutos, y tenés solamente el rayo UVA, que es el rayo que te broncea. Está controlado. Por esto, está controlado en un lapso muy corto de tiempo. Bien. ¿Y qué pasa? Mucha gente lo que siente es que algo muy diferente a lo que pasa con el sol. Vos terminás de tomar una cama solar y no te sentís que la piel te tira, no sentís enrojecimiento, a diferencia de cuando vos vas al sol, que sentís que la piel te tira, que necesitas ponerte cremas, la piel te queda bien. Bien.